¡Oliwis! Gente de Shushu, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez les traigo la siguiente explosión de sonido Si no mal recuerdo, esta es la número... 15 y 16, que nos toca Dalatech, que es una canción que también me gusta Y Whitefire, que es así, no me gusta nada, pero bueno Vamos a comenzar de una vez, no otra vez, otra vez en dificultad media, no, dificultad ¡Experto! Ahí está Y bueno, me voy a callar para que escuchen la canción como siempre, así es que ahí vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La verdad no me gusta mucho Pero bueno ¡Vamos a comenzar! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y bueno, así terminamos esta canción Y bueno, con esto terminaríamos Explosión de sonido, pero ya que con esto Terminan las canciones del modo Por así decirlo, historia, campaña Vamos a hacer ahora Explosiones de sonidos de 3 canciones Con esta canción que la verdad me gusta Pero es de las más lentas La canción se llama All the Time de C418 Vamos a comenzar Chops Float Sedate Energy Restore Sedate Cleanse Energy Restore ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!